Les decía señores, continuando con este caso del Intran, que al perder el PLD en el 2020, en esas elecciones, se produce obviamente el arribo del PRM, se da el asunto de esta transición y continúa el señor Carlos Zavala haciendo sus diligencias para que le paguen sus cuartos. En esta ocasión, pues habla con el nuevo director del Intran, el señor en ese entonces, Luis Arias, que era el director de la institución. Luis Arias le dio el ok, todo está bien, este es el gobierno del cambio y aquí se respetan los compromisos y vamos, sigue trabajando. Ayúdame con la red semafórica, que hay que remodelarla y sobre todo quiero que tú me ayudes para la apertura del corredor de la Núñez de Cáceres, el primer experimento de alianza público-privada a nivel de transporte. Entonces, además de eso, también se trabajó el centro de control, el centro de control de esta red semafórica. Recordamos, muy bien, ustedes creo que lo pueden, en verdad, lo pueden dar para atrás y ven también, pueden ver también, que se hizo un acto de apertura del corredor, espacio abierto, estamos hablando de plena pandemia, pero el centro de control no se abrió. Obviamente, era un espacio cerrado y los protocolos sanitarios no indicaban que era lo más... No digamos que no se inauguró, sino que sí se abrió porque estaban... Se abrió, pero no había una ceremonia. El asunto es que se trabajaron las dos cosas, señores. Eso es para, verdad, mostrar músculo, el gobierno de turno, en los primeros 100 días. Es lógico. ¿Y él siguió trabajando sin un chelé? ¿Sin un chelé no? No. Bueno. ¿Le pagan una parte? No, pero... Yo digo, pero... Hasta yo... ¿A través de qué le pagan a Mario Herrera? ¿Él siguió trabajando? Por Dios, son 5 millones de dólares. Pero son 5 millones de... ¿Quién se lo debe? ¿Todavía es Francheca o se lo debe Luis Arias ahora? ¿Para seguir la línea discursiva de Mario Herrera? No, ahora... ¿Sabes qué es el Intran? ¿Sabes qué es el Intran? Ahora, el Intran, en la persona de Luis Arias. Intran, Luis Arias. Luis Arias, Intran, en ese caso, se lo debe. El punto es, señores, que lo trabaja y recibe una llamada. El señor Carlos Zavala. El señor Carlos Zavala lo llaman y le ofrecen... Y esto es parte de la información primicia, primicia, pero... Sí, esto es primicia. No, pero fanfarronealo, primicia, de datos importantes, clave de esto. Me falta el fondo del croma aquí de Domingo Bautista y música así. Pero bueno... Algo serio, algo serio. Pero, señores, en serio, en serio, lo llaman al señor Carlos Zavala y le piden una comisión de un 25%. Para lo ahí. ¿Cómo vos? Para lo ahí. Sí, señor. Para lo ahí. Lo llamaron... Lo llamaron. Desde el año 2020-2021, o sea, con el primer incumbente de Intran, cuando estaba Arias. Nueva administración. Lo llaman. Yo no estoy diciendo que fue Luis Arias. Yo no estoy diciendo que fue él tampoco. Exacto. Pero durante su administración... Sí, sí, sí. Lo llaman y le piden una comisión... Lo llaman y le piden una comisión... Lo llaman y le piden una comisión de un 25%. Él lo rechaza diciendo, pero es que un 25% no me gano yo. Y rechazó la oferta. Ahí Zavala que me disculpe, pero... Vamos... Marihuayo. Vamos... Mira, eso es un punto de vista. ¿Puérdelo más por lo menos? Vamos a febrero, vamos a febrero y le anulan el contrato. La licitación. Sí, anulan el contrato. Anulan el contrato. Yo le hubiera dicho que sí. Yo le hubiera dicho a esos 25... No, 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 no. El contrato. A ese 25% yo le digo que sí. Y después no le doy el contrato. El contrato se le adjudicó a él después de la licitación en el 2019, recuerda. Entonces fue por cuatro años, 2019, 20, 21 y 22. Se extendía hasta el 22 para que él siguiera trabajando. Cuando cambian de mando, que sale Francesca del Intranco... Así mismo es. Sigue Arias. Y Arias, él se acerca a Arias, supongo yo él, buscando que le cumplan... El contrato, sus pagos. Y Arias le pide que se integre, que claro, que le va a cumplir, que le van a pagar, que yo sí, que este es el cambio, que no lo van a meter al medio como lo metieron en el 2019. El 2020, pero que le ayudara a habilitar para el tema del corredor. Del corredor. De la Nuñez de Cáceres. Nuñez de Cáceres. Centro de control también. Y en ese tiempo, ya él trabajando con el nuevo incumbente del Intranco, alguien lo llama para decirle, mira... 25%. Va a resolver el tema tuyo, que tú quieres que te paguen, que no te han pagado hasta ahora, pero que se te va a pagar, tienes que comisionarlo para atrás. 25%. Un 25%. Y él dijo, no, yo no me gano eso, ¿y cómo voy a comisionar esa vaina? Entonces, le anulan el contrato. Al señor le anulan el contrato. O sea, después de eso que es, miren, ¿y la anulación? Sí, la anulación del contrato. ¿Cuándo Arias? Sí, en la gestión de Arias. ¿Y cómo él llega hasta donde hubo? No entiendo. Vamos, dale. No, es que esto es largo. Dale, vamos, dale. El punto es... Es para que la gente... Escúchame, escúchame. Yo estoy diciendo que no entiendo porque yo soy lectora también. Lo que pasa es, para que la gente entre en contexto de por qué, señores, esto es una caja de Pandora que no tiene dos días y que yo le voy a decir porque yo, Mario Rivera, entiendo que Hugo, que es responsable, está entre la parte de los caballos y cometió un error táctico, él, y quedó involucrado. Pero dale. Pero bueno, señores, el punto es que... El punto es que, nada, Carlos Zavala va reclamando este asunto. Cada vez más se le iba complicando. Pero cuando habla con el señor Arias, él dice, espérate, déjame averiguar qué es lo que pasa. ¿Por qué te lo anulan? ¿Quién anula ese tipo de contratos? Compras y contrataciones. Compras y contrataciones. El señor Carlos Pimentel. El señor Carlos Pimentel. Se le anuló el contrato. Él trata de hacer su diligencia para que le paguen su cuarto. Y bueno, lamentablemente, cada vez más se le ponía más difícil. Señores, nada de esto salió en la prensa. No, nada de esto salió en la prensa. Nada de esto salió en la prensa. Cada vez más se le hacía difícil. Yo creo que tú estabas volando un dato. Embajada. ¿Qué? ¿De embajada? Embajada. No, espérate, pues es para allá que voy. Es para allá que voy, papá, espérate. Porque yo eso lo tengo fresco. Sí, pero que eso es antes de eso. No, espérate. Va donde Carlos Pimentel se deposita el tema, dárse la denuncia a Carlos Zavala de lo que le está pasando, ¿no? Que le anulan el contrato. Que le anulan el contrato, pide explicación. Pidiendo años trabajando. Pidiendo la explicación junto a la empresa CAP. Siempre junto a la empresa CAP, señores, que es una empresa que tiene muchísimos años trabajando en este mercado más de 100 años. El punto es que no le dio respuesta a Carlos Pimentel. Y de hecho, en un momento, la única respuesta que recibió fue que no era prioridad. Que no era prioridad. Un tema de seguridad nacional como es la semaforización del país. Seguridad Nacional ahora. Sí, bueno, es Seguridad Nacional. Pero es Seguridad Nacional. Ahora, ahora. No, esta es otra. Esta es una súper Seguridad Nacional. Había una ley antiquísima. Ahora está... No, pero el tema de la semaforización y del tránsito, es Seguridad Nacional. No hay duda. Y el señor Carlos Pimentel, ligeramente, dijo que no. Que eso no es prioritario, básicamente. Eso fue lo que le dijeron. En su cara. La empresa CAPS, junto a Carlos Zavala, o sea, su socia, una empresa socia, que es austríaca, pues hace la gestión con la Embajada de Austria en República Dominicana. Del caso. Que dice, yo paso, esa empresa era la que trabajaba antes aquí. Que se largó de aquí, ¿por qué? Se largó de aquí por lo pago, por lo difícil que trabaja. Por el Estado. Por la marrulla que implica trabajar con el Estado. Lo que decía Maracayo, el que no sangra, el que no sangra, se jodió. El punto es que la Embajada de Austria, junto a... Bueno, la empresa que los remite a la Embajada de Austria, esta embajada le manda una comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí sí reacciona Carlos Pimentel y dice, no, pero nadie se ha negado a pagarle a ellos. Ahí se pusieron rápido. Ahí se pusieron rápido, cobardes, cobardes. Ahí se pusieron rápido. Son guapos cuando va. De una vez. Y entonces le pagan 1.5 millones de dólares. A Zavala. A Zavala. De los 5 que le debían. De los 5 que le deben. Le abonan eso. 1.5 millones de dólares. La comunicación fue a la Cancillería aquí, dirigida al presidente. Dirigida al presidente. Claro, dirigida al presidente. Y eso había que resolver. Claro, claro. Lo que pasa es que la Embajada lo hace como ya el procedimiento. Plomáticamente, vi Embajada. Ministerio de Relaciones Exteriores. El Estado. O sea, recuerda, la empresa lo que ya el Estado y vi Embajada. Sí, claro. Embajada al Ministerio de Relaciones Exteriores como manda, como manda el protocolo. ¡Pam! El presidente de una vez. Imagino, ¿no? La Carta decía, al presidente Luis Evinader Villa, Carlos Pimentel, de precios, de compras. ¿Están? Ahí se le puso el aterico más chiquito. Exacto. Entonces ahí le pagaron 1.5 millones de dólares. 1.5 millones. Ahí se le pagaron 1.5 millones de dólares. De que tiene un contrato con... Señores, escuchen bien esto. Porque aquí, lo delicado de esta situación con Edwin Tran. Y por eso yo digo que este es uno de los casos más delicados que ha tenido el gobierno actual. Claro. Uno de los más delicados. Para mí el más delicado. Es que aquí, unilateralmente, como llaman, lo llaman a él según la fuente que tenemos, y le solicitan una comisión, ¿verdad? Para resolverle. O sea, que gente con poder de adentro, que tenía la capacidad y el alcance para resolverle, pese a que le habían suspendido el contrato. Le suspendan el contrato para presionarlo. Le dicen que le van a pagar si le dan una comisión de un 25%. ¿Verdad? A una persona que tiene un contrato firmado con el Estado, notariado, desde 2019. Estamos hablando que con ese empresario, aquí se demostró que se perdió todas las garantías de derecho, las garantías jurídicas empresariales. O sea, desconocerle un contrato firmado con un compromiso adquirido, reconocido por el Estado, notariado, con el Estado porque no fue un empresario, es un empresario con el Estado dominicano. Y le desconocen y le tumban ese contrato a una persona que ya había trabajado e invertido un dinero. Cuando el Estado le debe un dinero. ¿Tú me entiendes? O sea, escuchen lo delicado de esto, tan delicado que, y miren si es correcto el tema de garantizar, valga la redundancia, las garantías jurídicas de las inversiones en este país, empresariales principalmente, que automáticamente esa empresa austríaca se pronuncia a través de la embajada, de Estado a Estado, de Europa a Dominicana, inmediatamente dan para atrás, reculan y reconocen el derecho adquirido que tenía Carlos Zavala y le pagan una parte. Ya eso siendo un precedente, ¿por qué a él no le concluyen de pagar? Tiene que concluir de pagar. O sea, ahí vienen más datos que nosotros vamos a seguir arrojando, pero quería contextualizar esa parte aquí. Sí, el tema es que siguen debiéndole 3.5 millones de dólares. No pudo realizar, no pudo ejecutar el resto del pago. A todo esto, Mario, él siguió haciendo ciertos trabajos, ciertas peticiones. Ahí se le puso la cosa difícil con Arias, ahora que recuerdo ese dato, me estaba escapando. Se le puso la cosa difícil con Arias, hasta que la gente, personal del Intran, operando el centro de control, dañó esos equipos. ¿Oíste? Dañó esos equipos. Ya dañaron los equipos. Pero, no pones en contexto. El caso es que después que lo marearon a Carlos, de que sí, que le iban a pagar, que siga trabajando y tal, 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 lo sacaron. Sí, sí, lo sacaron. A eso iba, a él lo sacaron. O sea, Arias la puso difícil. Después de que sí, después que le habilitó todo, le entregó todo, entonces lo sacó del centro de control, incluyendo los técnicos, que son los que estaban... Te digo algo, yo pienso, el castigo fue, el castigo de esa bala fue que le pagaron esos 1.5 millones de dólares. Después de pagarle ahí, se le puso más difícil la cosa. Lo sacan. Sí, porque le quitaron el negocio de la devolución. Pero claro, quitaron alguna búsqueda ahí. Lo sacan, saca el personal que él tenía trabajando, Carlos Zavala y la empresa CAPS, en el centro de control, lo sacan a todos de forma compulsiva. De hecho, hasta cosas personales que tenían y de trabajo, no lo dejaron entrar nunca. Edwin, entonces, oye lo que pasa, Edwin, ahí. Porque, oye lo que pasa, en situaciones así de desenvergadura, yo no creo en las coincidencias. Entonces, inicialmente, cuando Zavala se acerca al INTRAN con Arias para seguir trabajando, colaborando para concluir con el proyecto, y Arias le dice que sí, que tal, sospechosamente, coincidencialmente, lo llaman para ofrecerle que devuelva un 25% para pagar. Yo no puedo olvidar que fue Arias. Cualquier de esos bucacheles, intermediarios, lobistas, ¿verdad? Pero, después que le pagan ese 1.5 por la intervención de la embajada, ¿no?, y de la empresa, y del Estado Europeo, quien toma retaliación contra de Arias y lo saca con todo ese equipo. Entonces, ya ahí, yo no puedo desligar a Arias de ese conjunto. Yo no puedo. O sea, a él lo llamaron y le pidieron un 25%. Es evidente que fue Arias. Y no lo da, y él está trabajando contento con él, y después, entonces, él se queja por Carlos Pimentel, por haberle tumbado el contrato, interviene en la embajada, y después, entonces, Arias lo saca como un perro de la empresa. Entonces, Arias tiene que saber eso. Es evidente. Le dio una explicación. Le dio mucho coraje a Arias. Tengan pendiente que Hugo lo que después fue la caja de Pandora. Aquí todo el mundo vive pendiente con Hugo, que no es que él es inocente, tampoco, vamos a estar claros. Ahora, pero los que están bailando en un principio con esto no han sonado. Entonces, ese señor Arias que estaba ahí, el secretario general de Conatra, Sí, uno a uno de Conatra, del sindical, de la empresa de transporte de maneja Antonio Marta. Es una prueba que son los pagos políticos. Ese señor estuvo ahí como cuota de Antonio Marta, que fue aliado con el presidente Luis Abinader, y le pusieron al secretario general ahí, haciendo tollo y haciendo líos en el Intran. Recuerden ustedes el lío que hizo en los aeropuertos, con el tema de los Uber y esa cosa. Ese señor hacía lo que daba la gana. El único fracaso, yo digo significativo, que ha tenido David Collado, porque no pudo manejarlo bien, en principio. Se le salió de las manos ese problema. No, porque no podía controlar Antonio Marta, no tenía que ver con una institución, eso era de él, el sindicato. Se le salió de las manos. 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 Entonces, este tipo ahora viene y reacciona y saca al empresario. Él tiene una explicación y él debe estar bailando mucho más o igualito que Hugo Verasán. Sí, sí, eso es suponiendo que la iniciativa de sacar a Carlos Zavala, como lo sacó, vino directamente de área. ¿No oye quién? ¿Él fue el que le ejecutó? Ajá. Lo pudo haber mandado Luis. Ajá. Le ejecutó él. Hermes está dividido entre Abinader y Hipólito y que se manejan, se reparten las fotos de poder allí. Ajá. Desde un principio, Hipólito quería manejar el asunto del Intran a través de Carolina y Carolina ya le tenía sus propuestas, que esbalajaron varios nombres antes de Hugo. Pusieron a Aria. Aria, ¿quién respondía? Antonio Maite. Bien. ¿Y Antonio Maite aliado directamente de quién? De Luis. Bien. Entonces, el hecho de que le anularan la licitación a Carlos Zavala un 18 de febrero, cuando ya estaba en negociación con Aria y cuando él se apersona, ¿verdad? Según la información que tenemos, a decirle a Aria, oye, ¿qué pasó? Me anularon. Y es Aria quien le dice, no, sigue trabajando. Porque si le anularon esa vaina, pues, amigo, sí, anulamos ya, bye, bye, gracias. No, sigue trabajando. Y Aria se fue a echar ese pleito. Está claro de que ahí la orden vino de otro sector. ¿De cuál sector? El sector interesado de poner a su gente ahí en el Intran. El sector de Hipólito Mejía. A mí no me cabe la menor duda de eso. ¿Que vino de ahí? Sí, señor. Al final, al final, Aria... ¿Tú dices para explotar el lío? ¿Para sacarlo? Para sacarlo. Para sacarlo a Aria, para sacarlo a Carlos Zavala, para sacarlo a Aria de ahí y para que se diera lo que... Más adelante vamos a ver lo que se dio. Entonces, ¿qué pasa? Aria tiró el pleito hasta donde pudo, pero Aria es un funcionario. Llegó hasta el tope. Hipólito Abinader. ¿Se encontró con Hipólito? Hasta Aria perdió su trabajo ahí. Bien. Luego, pusieron a Hugo, pero de eso entonces vamos a hacer una pausa porque Edwin tiene información del capítulo que viene ahora con Hugo.